A 24 horas de lo que ocurrió ayer en Neuquén capital, los gremios estatales enrolados en la CTA lanzaron un paro de 24 horas en repudio a lo ocurrido con este delegado de UPCN baleado por un policía en el Ministerio de Trabajo. Una masiva movilización que contó con la mayoría de los gremios estatales. Reclamaron la renuncia de al menos dos ministros del gobierno de Omar Gutiérrez que nos indican como los autores de una manera de no recibirlos en este reclamo de recategorizaciones. Estamos pidiendo desde la justicia que acelere todo el proceso, que encuentre a los culpables y realmente haya pena para los culpables, pero también al gobernador le estamos pidiendo la renuncia política del Ministro Lara y del Ministro Gaido, que para nosotros son los responsables de todo lo que nos viene pasando en el gremio y realmente en este hecho puntual también son los dos involucrados en no solucionar estos conflictos de los trabajadores y el Ministro Lara es el Ministro de Seguridad y Trabajo encargado también de trabajar con la policía. Esperamos que esta marcha surja ese efecto y realmente el gobernador en cabeza de él realmente tome esta situación y encaminemos este conflicto que ya tenemos en distintos sectores UPCN de la provincia. Y el estado de salud de nuestro compañero que también nos preocupa mucho para ver cómo avanzamos en el reclamo. Y también desde el sindicato de presas se manifestaron molestos por la actitud de la policía también en el día de ayer al filmar y fotografiar a periodistas que realizaban la cobertura de este hecho ocurrido en el mediodía. Fue lamentable el suceso ahí en la cobertura de los compañeros y compañeras donde el caso que una persona de civil filmaba y fotografiaba a trabajadores de prensa haciendo la cobertura diaria que después nos enteramos que era un policía un policía que era un comisario que era jefe de una dirección y bueno consideramos que esto es un hostigamiento un trabajo de inteligencia que no corresponde en este momento investigar a los periodistas que cubren una noticia un caso que involucra a un policía en un hecho lamentable no es justamente lo ideal que un uniformado, que un policía saque el arma para reprimir hay otros métodos, hay otras formas y que si pasaron cosas que no deberían pasar bueno, está la justicia para investigar pero no depende del arma de un policía terminar con una manifestación así que bueno, por eso manifestamos acá apoyamos la movilización entendiendo que los trabajadores y los ciudadanos tenemos que manifestarnos libremente y ejercer nuestro derecho de reclamo mientras transitaba la marcha en el centro en rechazo a un nuevo caso de gatillo fácil en los tribunales se realizaba la audiencia de formulación de cargos allí el juez Diego Piedrabuena resolvió procesar al policía Fabián Escobar por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma y por pertenecer a una fuerza de seguridad dictándole su prisión preventiva por los próximos cuatro meses en este sentido vemos que la Fiscalía sostiene que el hecho es constitutivo del delito de domicilio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un policía abusando de su función o cargo en grado de tentativa entiendo que existen elementos de convicción suficientes para sostener que el hecho existió más allá de la discusión respecto a la calificación jurídica a la cual me referiré posteriormente del cual las partes admiten que existen grabaciones en vídeo tanto de particulares como del propio organismo público que así lo demuestran lo cual me lleva a poder sostener con el grado de convicción requerido para esta instancia que el hecho existió el caso de la policía es un profesional entrenado en el uso de armas y por lo tanto conoce el poder vulnerante del arma calibre 9 ministros que utilizó y considera que al haber realizado el disparo a escasa distancia hay claramente una intención homicida la defensa se refiere al gesto de sacar el arma explicando que ello puede responder a la intención de lesionar y no de matar o de defenderse y que al momento en el que se refiere la Fiscalía en la afirmación no se ve explica que hubo una confrontación previa y que la lesión fue por un disparo al azar en un espacio reducido y que podría haber actuado en legítima defensa lo cual es posible contrariamente a lo que sostiene la Fiscalía más allá de su calidad de policía la Fiscalía sostiene que de recuperar la libertad esta entorpecerá la investigación porque existen muchas pruebas que tiene que realizar la policía y que muchos testigos son compañeros de él y que eventualmente se podría influir sobre ellos y también sobre otros testigos así como refiere a que ni bien ocurrió el hecho hubo modificaciones de la escena del futuro su conducta posterior nos está diciendo la intención de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar pruebas para favorecer su posesión dentro del proceso lo cual es justamente lo que se conoce como entorpecimiento de la investigación por estas razones resuelvo como ya he dicho tener conformada la acusación conforme a los hechos que se describieron oportunamente y teniendo presente la calificación dada consecuentemente tener por abierta la investigación preparatoria por el plazo de dos meses y tercero imponer al señor Fabián Escobar de las condiciones personales que podrán en el registro visión preventiva por el término de cuatro meses La defensa por su parte adelantó que apelará la medida dentro de los plazos legales No, nosotros pedimos la revisión, acabo de pedir la revisión veremos, los otros jueces podrán evaluar el fundamento de esa decisión que tomó el juez dentro de los cinco días la oficina judicial debe fijar una audiencia con tres jueces para revisar la decisión que acaba de adoptar el doctor Piedra Buena La mujer de esta persona baleada también pidió justicia aseguró que se trató de un caso de gatillo fácil Veo yo que tiene que ser por intento de homicidio porque le disparó a matarlo le disparó al pecho, quemarró para matarlo como quien mata un pájaro Está fuera de peligro, no se dañó ningún órgano pero gracias a Dios sí lo que tiene muy comprometido es su hombro porque la bala al ingresar por el pecho salió por el húmero donde le molió en tres partes el hueso Lo que le pedí yo como Secretaria de Igualdad y esposa que se nos abran las puertas para ir al diálogo con nosotros repudiamos repudiamos la violencia nosotros no somos violentos El gobierno provincial al menos no se ha pronunciado respecto a la situación de los funcionarios de los cuales se está pidiendo la renuncia y se aguarda con expectativa algún llamado para finalmente desactivar esta protesta o por lo menos el reclamo de UPCN que es la recategorización de un centenar de trabajadores en el Ministerio de Trabajo 2 2 2 2 3